Uno contra el Trump Oye mi güerito, ya viene tu elección Por eso me amenazas pa' llamarme la atención Andas de hablador porque tienes grande ojito Pero no cumples nada porque el otro tiene chico Mira que lo dice presidente obrador Te muertes la lengua cuando dices hablador Dijiste que me enfrentarías a la primera seña Pura palabrería, hasta tenía más huevos peña A peña y a ti, yo no les hago cajo Mi filosofía es la de abrajo, no me lajo De ti no me intimida tanta amenaza y queja Pues es ajoma falsa que la cara de tu vieja Para cara y para falsa tu consulta ciudadana De todas formas haces lo que se te da la gana No culpes a la gente por tus malas decisiones Respóndeme en el Twitter si es que tienes pantalones Tengo pantalones y zapatos mal boleados Pues siempre ando chambeando caminando en todos lados No pierdo el tiempo en Twitter, me preocupan más problemas No ando exigiendo muros ni chillando como nena Chillan los mexicanos mientras trepa mi frontera A todos venden huyendo de una vida bien curada Con ellos no tendré piedad, eso te lo aseguro Tampoco contigo, tú me pagas el muro No te voy a dar ni un peso, yo si hoy bastante ustero No soy dejo gobiernos que vejaban tu trajero Pobres de los gringos de los que eres presidente Les tocó un líder rajita, ignorante e impotente Podré ser ignorante pero de eso no me quejo Porque a los mexicanos les tocó y no más penudo Si hoy ya quiero invadirte, yo me las ingenio Así que cuida como me hablas, si es que quiero es tu sexenio Solo prelento, mando en el momento, te voy a callar y me ocupas el tiempo Seré presidente con quien te condena a estar 24 Iguales a 30 pasos, eso siempre no estando presente con mucho cariño Recuerda a mi gente al mejor presidente López Obrador Pero el de la cárcel por acosado ¡Suscríbete al canal!